Shalom a todos. Este es un cuento que creo que tiene mucho que decir. Un cuento que escribí hace un tiempo en hebreo y que hoy, pensando en todos los amores que tengo en español, Baruch Hashem, decidí traducir y obsequiaroslo. El cuento se titula Un evento de todos. El restaurante mundo real y el vendedor de sueños vividos. Y dice así. El Dios sabe que me salvaré. Me llamo Natan, Natan Oblicuo, porque dicen que camino siempre en diagonal. Entonces, ¿cuál es el tema? El menú está abarrotado y como ensimismado. Se los dije ya mil veces y no escuchan. Sencillamente, la variedad enorme se ve como migas de nada desnudas, de modo que puedes tener una impresión del monte, pero nunca de sus arenas y detalles, porque todo se ve igual y es imposible elegir, puesto que aún si te esfuerzas en leer el menú, cada algunos minutos notarás que ya has olvidado las sugerencias de la página previa. ¿Y qué si hay un ítem que es muslos de pavo en salsa agria y picante amarilla, y otro ítem elegido así al azar es una pasta de lechuga, sandía, durazno dulce y espeso como acompañamiento de borlas de fraile? En este agolpamiento nadie nota la diferencia. Pasó una vez que alguien pidió, en vez de una porción de comida, a un operario de los que arreglan cualquier desperfecto, porque el sello de él estaba por alguna razón impreso en el borde del menú. El cliente dijo con gran seriedad, por favor, una porción de esta cosa sabrosa. Y por lo excesivo y desesperante de la confusión en que vivían los mozos, trajeron a su mesa al repáralo todo, que le advirtió con seriedad, tiene un cuarto de hora, señor, para recibir todo asesoramiento que quieras de mí. Es imposible. Firmaron conmigo un contrato para que les brinde asesoramiento profesional, conducente a ser más eficaz el restaurante. Pero solo esperan, en realidad de mí, que les resuelva las consecuencias de la locura, sin tocar los móviles sagrados que engendran esta situación insoportable. De modo que decidí actuar de modo tangencial. De suyo, es imposible leer el menú, impreso sobre ocho páginas en cuerpo nueve. De modo que no lo toqué, sino que puse un cartel junto a la puerta, blanco sobre azul, en el que se grita que, en vez de bucear en el menú, es preferible solicitar la recomendación del mozo. Y di a los mozos un entrenamiento focalizado a la toma de decisión, en cuanto a qué sugerir a cada comensal sobre la base de la primera impresión que tenemos de él. Las consecuencias fueron una auténtica catástrofe. ¿O acaso es que abrieron las puertas a una conciencia inteligente que estaban fuertemente cerradas? Alguien que soñaba con un churrasco gordo apenas quemado le ofrecieron ensalada griega. Y a quien sabía perfectamente que deseaba un omelette de verduras acompañado de ensalada de lechuga y tomates cherry con una salsa de queso cottage y zatar fresco, le sugirieron la misma ensalada griega. Yo estaba allí, y recuerdo bien, porque fue hace apenas dos semanas. Los clientes, antes aún de convertirse en comensales, empezaron a preguntar insistentemente acerca del mecanismo de las sugerencias. Y me encontré de pronto a mí mismo corriendo de mesa en mesa en un intento frenético de salvar lo que hay, dando excusas y argumento al proceso aparentemente intelectual que había de cumplirse en el mozo hasta resultar en una sugerencia. Por ejemplo, a una pareja de ancianos bien cuidados y delgados y serenos que se les propuso un cuarto de cordero asado con salsa picante fuego acompañado de un cocido de todas las hortalizas disponibles. Hizo juzgado su sabor por una mezcla de comino y cardamomo y una pizca de ajo. Esto produjo situaciones de las que aprendí fundamentos que es difícil creer que me dejen volver a dormir alguna vez. Perdón, quiero saber qué viste en mí para determinar que lo mejor para mí en este momento es una milanesa de anchoa fresca con papas fritas y salsa de mostaza. Me llama poderosamente la atención, porque nunca comí algo así. ¿Y acaso por veinte años no he probado siquiera pescado? Señor, sonreí como si estuviera a punto de darle un premio. Ese es el punto precisamente. Se ve en ti que no te deleitaste con un buen plato de pescado. Llegó el momento de que disfrutes de nuestra anchoa. Seguro no te arrepentirás. Y así, al cabo de unos segundos, en otra mesa, ¿qué? ¿ustedes sortean meramente al azar lo que van a sugerir? ¿Qué clase de juego es este? Yo soy vegetariano, y este tipo vino a sugerirme albóndigas de pavo, rellenas de paté de hígado de pato. Sin siquiera habernos preguntado previamente nada. Señor, le respondí con severidad, de eso justo se trata. Nuestros mozos recibieron un entrenamiento muy detallado y habanado. Y ven en tu rostro que te falta hierro. En los ojos ven tu carencia de columnas de carpeta. Y en general, te ves demasiado delgado. Aquí nosotros nos preocupamos de tu bien. Queremos que estés sano y feliz. Y por tanto, nuestro mozo te recomendó lo que mejor te irá para vivir una mejora sustancial en tu situación lo más rápido posible. Y saltar entonces a otra mesa, en torno de la cual tiene ya lugar un agite reconocible. Buenas noches tenga usted, mi estimado señor. Soy responsable del servicio en este refugio de los deleites a que con tan buena razón acudió. Entiendo que algo, seguramente algo pequeño que seguro podrá reparar de inmediato, te ha molestado en apariencia. ¿Cómo podré ayudar? ¿Tú entiendes? ¿Qué pasa aquí? Pido un menú. El mozo me lo trae y empieza enseguida a hablar. A explicarme que no me conviene elegir del menú. Que él sabe exactamente qué se oculta tras todos los nombres extraños que éste incluye. Y que más me conviene asesorarme con él sin costo extra. De modo que le respondí. Está bien, sugiere. Él se concentra en mí. Hace algunas muecas con el rostro. Alza un dedo de su mano derecha en dirección a mí. Y dice, tú debes probar nuestro aguacate pimentado con roast beef acompañado de cebada con salsa de pizza y al lado poner un cabernet franca especial de roble que va perfectamente con la comida que elegiste. Y sin aguardar siquiera una señal mía. Corrió. Y al cabo de un minuto y medio me trajo estas papas fritas con huevos fritos a caballo. Realmente sabrosas. Y no tengo idea de qué está sucediendo aquí. Y solo quiero, como habitualmente, elegir y pedir. Recibir y comer en silencio sin intervenciones extrañas. Y de vez en cuando abrazarla y besarla. Y allí mismo abrazó a la muchacha mucho más joven que él que estaba sentada. El asombro pintado en su rostro. En tanto su mirada reflejaba admiración por el hombre que estaba a su lado. En nombre mío y de todo mi equipo me disculpo y ruego tu disculpa. Apenas estamos intentando llevar mucho más alto el nivel de servicio que brindamos a nuestros honrables clientes. Respondí sin mover de sobre él mis ojos, que transmiten seriedad exagerada. ¿Me dirá el señor que desean comer? Algo deleitable, que dé estímulo a mucha diversión, dijo. Y me hizo un guiño a escondidas. Entonces te sugiero, sin duda, nuestra especial ensalada griega. Acompañada de nuestros huevos especiales, duros y forrados en un puré pegajoso y pan rallado. Y fritos en aceite de oliva profundo. Junto a un vino cava español burbujeante y casi helado, que les hará cosquillas en la barriga. Casi un suspiro de triunfo, y entonces oigo de otra mesa al lado. Pero dime, ¿qué pasa aquí? ¿Os habéis vuelto locos? Perdón, señor mío. Celebraré saber qué le ha molestado y rectificarlo al instante. Salté hacia ellos con rostro de hielo todo roto y les sonreí con labios de mármol. ¿Qué molestó? Casi la mitad de las noches me siento aquí. Disfruto de vuestro pianista y como una cena compuesta casi siempre de pasta con alguna salsa láctea. Y casi siempre le agrego una o dos copas del vino tinto de la casa. Hace años que ni siquiera pido el menú. Porque me hace bien esta suerte de rutina gastronómica y la disfruto. ¿Pero qué? Hoy llego y el señor Pérez, el mozo que me conoce ya de años, de pronto me dice que ustedes tienen un método y directivas nuevas. Y sin importar qué es lo que pido siempre. Hoy él tiene que recomendarme qué pedir. Estoy sorprendido. Pienso qué responder y entonces él continúa. Yo te recomiendo pedir kreplach de papa con salsa de champiñons. Y un vino rosado Shiraz 2007. Y de postre café con crema y canela acompañado de dos corazanes rellenos de helado de crema de nougat. Y yo no entiendo muy bien qué quiere de mí. Y solo siento un enorme desperdicio porque no puedo atender a la pieza de Beethoven que toca ahora el pianista. Ruego tus disculpas, mi señor. Prometo que no volverá a suceder. ¿Qué quisiera cenar esta noche? Y así toda la velada, uno tras otro. Medianoche. Allá en la oficina adentro cierran caja. Los mozos y los cocineros están ocupados en la limpieza y yo me pregunto qué ocurrió hoy aquí realmente. De pronto un grito del otro lado de la puerta de la oficina. Oblicuo, ven aquí. Cual si atrapado en la escena del crimen, evalué qué argumentar, qué excusas presentar ante ellos para tamaño fracaso. Armado de mi millonésima sonrisa marmoria del día, ingresé a la oficina. Tom y Dom se veían especialmente tranquilos y satisfechos. Los nudos de sus corbatas aún al cuello desatados. Y estaban cómodamente sentados sobre las esquinas del escritorio, como desafiándole a convertirse en asiento. Pregunté, ¿en qué les puedo ayudar? ¿Sabes qué tuvo lugar aquí hoy? Abrió Dom la partida. Bueno, intentamos apenas por vez primera un método experimental y revolucionario para servir a los comensales. Y no, no es eso. ¿Qué de verdad sucedió? Siéntate, te vamos a contar. Entonces Dom comenzó a leer el libro de contabilidad. Vendimos 96 porciones de ensalada griega, frente al promedio de 7 porciones por noche. Y se trata de uno de nuestros platos más rentables. El comensal promedio pagó un 20% más, sin que hayamos subido ningún precio en el menú. Y el comensal promedio disfrutó aquí un tercio más que su tiempo habitual. Tom lo interrumpió enfático. Y no es solo eso. Realizamos por nuestra cuenta un estudio lateral. A lo largo de toda la velada, una simpática promotora aguardó a los que salían y les solicitó grabar algunas palabras respecto a su experiencia en el restaurante. Y aun cuando hubo muchos casos de perplejidad peligrosa y hasta enojo naciente, las consecuencias del estudio son mayormente muy positivas. De valoración y elogio con mucho humor en general. Entonces caminaron ambos hasta mí y me abrazaron juntos al tiempo que se echaron a reír. El mundo me giraba en la cabeza, solo blanco en los ojos, y la lengua intentaba escapar con todas sus fuerzas y pegarse al paladar. —Queremos ofrecerte una parte en la propiedad del restaurante —dijo Tom con entusiasmo— y duplicarte el salario. —Y sumarte a nuestro equipo, a la cocina interna de nuestros negocios —agregó Tom— para crear juntos revoluciones traviesas en el mercado. De modo que, tal como ya advertí, esto ocurrió hace justo dos semanas. Conversamos, negociamos por más de dos horas tras que yo superara el estupor, y al día siguiente me convertí en dueño de algo más de un tercio del restaurante. Y con ello adquirí la obligación de... de asegurarme de que nos sucedieran milagros todo el tiempo, que nuestra conciencia de la realidad se evada del raciocinio lineal consensuado, que ocurra de modo continuo que un mero error estirado hasta el extremo de la exageración se convierta en una revelación y una conquista enorme, como quería Hegel. Él comprendió. Al menos en el mundo en el que me tocaba ejercer influencia, nadie más comprendió, y acaso tampoco yo mismo. Bien temprano por la mañana ordené a mozos y cocineros llegar tres horas antes de lo habitual para un entrenamiento avanzado en nuestra nueva y especial definición de atención al comensal y los cambios de método y actitud que le son propias. En el curso los preparé para lo que venía. Hay que estar listos para servir una cantidad inimaginable de platos que no hemos preparado casi nunca. Hay que fluir con el comensal, captar su personalidad y no cesar de extraer información acerca de él con preguntas al paso, mientras sugieren o toman la orden. Y entonces, hay que estudiar sus estados de ánimo y probar en él recetas de sabor, textura y color que respondan bien al estado de ánimo y de salud de cada quien. Es imprescindible estar bien despiertos durante toda la guardia sin interrupción. Para suavizarles el desafío, abrí un stand de té con pimienta negra, solo, con azúcar rubia o con miel, gratis para todo el equipo en funciones a lo largo de toda su guardia. Como era de esperar, reaccionaron con cierta indolencia traviesa. Supe que captaron exactamente cómo disfrutar del desafío. Ya estaba dentro del túnel, cavando a un ritmo que se duplicaba a sí mismo de continuo. Abrí una convocatoria a empresas de rubros compatibles que desearon participar con nosotros en los contenidos de las comidas y de las prolongaciones de estadía de nuestros comensales. Entonces se incorporaron el equipo, promotores y promotoras, en toda la variedad de gracia y onda y proporciones corporales. Todos y todas se volvieron expertos en todas las nuevas ofertas que creamos para enriquecer la experiencia y el provecho de la estadía en mundo real. Funcionaba del mismo modo en que vendíamos platos de comida. De acuerdo al perfil general actualizado de cada cliente, que cada mozo enriquecía al momento de repoblar cada mesa, decidíamos qué oferta enviarle, quién del equipo se la propondría y en qué etapa de la cena era conveniente atacarle. De tanto en tanto, incluso hicimos ofertas compuestas, al estilo de la hamburguesa con salsa de melón y miel picante te costará la mitad si adquieres este perfume. Y otras por el estilo. Al día quinto de la locura, agregamos una guardia más. Y no dormí por tres días entre la danza continua y el entrenamiento de todo un equipo nuevo. Al completarse una semana, Tom y Dom estaban ya en estado de euforia casi histérica, borrachos de esta abundancia desmedida. Como en un huracán, el día octavo adquirimos un edificio de dos pisos pegado al restaurán y en una operación increíble en un solo día, aquella planta de fabricación de productos de plástico se convirtió en una ampliación portentosa y armónica de nuestro restaurán y centro de diseño logístico vital, con capacidad de recibir ocho veces más comensales sentados que hasta ahora. Otros catorce equipos nuevos para dos guardias y media. Está abierto desde las ocho y media de la mañana hasta las dos y media de la madrugada. Agregamos enseguida otros dos equipos de guardia por sobre los dieciocho que ya teníamos y convertimos a casi todos los integrantes de los primeros dos equipos en entrenadores y supervisores de todos los demás. Estamos en vísperas del doceavo día. El restaurante está lleno. Más y más curiosos llegan a probar la experiencia de la degustación al azar de platos que son todos sabrosos. Hasta el momento final no saben siquiera cuánto les costará toda la historia. A lo largo de su comida reciben gratuitamente una variedad de partners de conversación como asesores financieros y jurídicos, de medicinas alternativas y de muchas otras opciones, cada quien de acuerdo a su perfil general actualizado en nuestras bases de datos y de su estado de ánimo, tal como lo consigna el mozo a su cargo. Claro está, todos los asesores ofrecen servicios más amplios mediante un costo y hemos elegido de los mejores y más valorados porque todos quieren ya estar en el mundo real. A lo largo de esos dos días sentí que lo podía todo. Tengo un laboratorio impresionante para probar en él cuanto se me ocurra y un presupuesto desacatado. Envié a un equipo de telemarketers a ofrecer participación inmediata del éxito a empresas que ofrecen casi cualquier cosa imaginable. En el día décimo tercero, entre ensalada griega y sopa gazpacho y la copa de helado sobre ensalada de frutas, coronada por crema batida y migas de chocolate y una cereza, se vendieron edificios de apartamentos y corbatas, un monopatín eléctrico, yates, vacaciones en el país e internacionales, teléfonos celulares y aparatos de GPS y hasta tres automóviles suecos. Equipos móviles de todos los medios de comunicación acamparon en el escenario, transmitiendo testimonios, documentando, buscando la clave para comprender qué sucede aquí y disfrutando de los convites que les enviamos. Los que están adentro no se quieren ir y hay una larga cola esperando entrar. A las diez de la noche recibimos de la carpintería algunos cientos de mesas y unos pocos miles de sillas que ubicamos inmediatamente afuera sobre la vereda y en el parque próximo detrás del primer edificio y sobre el techo del edificio segundo. Muchos de los miembros de los equipos que estaban en guardia llamaron de urgencia a sus parejas a que se sumaran inmediatamente a trabajar aquí sin excusas. Los salarios eran aumentados cada media hora, de acuerdo a las actualizaciones de situación en el campo de batalla. Todo quien se incorporaba a nuestra fuerza laboral recibía instrucciones básicas durante diez minutos y salía a ser tragado por un mundo que no cesaba de expandirse en el mundo real. Y los cuatro equipos de supervisores hacían como yo en toda situación que demandaba su intervención. Los cocineros se desesperaron por el ritmo vertiginoso y empezaron a sacar platos de lo que les era fácil y rápido preparar en el momento o de lo que ya tenían pronto, en vez de los platos que los mozos habían convencido a los comensales de encargar. Doble juego de asar. Los clientes enloquecían de placer. Uno quería comer salmón con salsa de alcaparras. Lo convencieron de pedir ravioles de carne con salsa naranja y a la postre le trajeron una porción enorme de asado humeante con boniatos asados. Y en medio, por sugerencia del marido de una de las limpiadoras que estaba a cargo de su mesa, recibió asesoramiento de un experto en seducción de mujeres y se compró una afeitadora, un par de calcetines invernales y un instrumento musical de Bali construido de bambú y cuerdas de lata. Otro recibió un plato de borscht frío con crema agria en lugar de los zucchini rellenos de carne adobada que el mozo le convenció que prefiriera en lugar de la pasta con pesto picante que quería. Y tras unos minutos de conversación con uno de nuestros coachers, entre el postre y el primer café con torta a invitación de la casa, se dio una escapada a nuestro puesto de venta de indumentaria que acababa de abrir al público en una carpa sobre la vereda frente al segundo edificio y se compró un traje y zapatos y una camisa de color violeta e incluso un sombrero. Dos y media de la mañana, apenas ayer. En 14 estaciones de radio, de acuerdo a los consultores en medios que contratamos dos días antes, estaban aconsejando venir a Mundo Real de inmediato. Ahora. Alarma roja en la cocina, en todos los espacios de recepción, en todos los sectores de mesas. Solo en la oficina, allí dentro, no hay pánico porque Tom y Dom están borrachos de risa y de los vinos más caros, abrazados a bolsones enormes llenos de efectivo y de cheques y de tickets de tarjetas de crédito. Estamos todos exhaustos, reímos delirando y casi lloramos de cansancio. A las tres menos cuarto llegaron por fin los carteles luminosos. Pagamos por ellos casi cuatro veces su costo para que llegaran de inmediato. En los que anunciamos, por ejemplo, tiempo de espera para un plato, dos horas y cincuenta y tres minutos. O, durante el tiempo en que esperas, presiona el botón rosado de la botonera que está junto al florero en tu mesa y una consejera de belleza vendrá a compartir contigo una copa de vino de aperitivo. A cada momento creábamos algo nuevo, levantábamos gente de la cama a precios ridículos y nos hacíamos de cuanto fuera necesario para llevar la nueva idea a la práctica ya. A las cuatro de la mañana todo se escapó de control. Antes de la explosión, alcancé a anunciar por los altoparlantes una sesión de cocina libre. Cada quien está invitado a ingresar a alguna de las cocinas y prepararse lo que quiera. Y antes de irse, sencillamente, hay que presionar el botón rojo en el centro de la ruleta electrónica que pusimos en cada salida posible, tras que, por supuesto, levantamos un cerco que bordea todo el parque público y la vereda de ambos lados de la calle. Y de la ruleta recibirá la suma que está llamado a abonar. Hay una apertura debajo de la ruleta en la que ingresar efectivo o cheque o tarjeta de crédito, de allí recibirá lo que corresponda y la puerta se abrirá ante él. Alcancé a anunciar también que la ruleta está programada para dar vuelta al resultado a veces y entregar un monto cualquiera de dinero al comensal en vez de cobrarle nada. Multitudes se levantaron de las mesas y se dividieron entre todas las cocinas y todas las ruletas. La experiencia era muy parecida en cualquiera de ambas instancias. Pronto amanecerá. La mayor parte de nuestra gente duerme en todo rincón imaginable. Sigue llegando público a todos los espacios del mundo real. Los medios de comunicación que están despiertos hablan solo de nosotros. Carros de bomberos, ambulancias y patrullas de policía rodean los terrenos conquistados para evitar toda nueva ampliación. Entonces, justo cuando los primeros rayos de luz solar acariciaron mi frente me paré solo sobre el techo del primer edificio donde toda esta historia comenzó hace apenas dos semanas. Vi de pronto un imperio anárquico y muy rentable un instrumento revolucionario y peligroso para el orden establecido capaz de conducir en su lugar la vida de los ciudadanos. Y justo llegaron entonces esos hombres de los bancos y del Ministerio de Turismo y del Entretenimiento y de la Intendencia todos juntos acompañados de otros tipos de trajes caros que ni se presentaron sus rostros todos tensos y las gargantas y las frentes sobresalían venas y arterias bajo presión excesiva. Me advirtieron que no intentara siquiera rehusar y entonces me ofrecieron un monto de dinero inimaginablemente grande a cambio de mi parte en el restaurante y a mi obligación de realizar entrenamientos durante tres años en sus compañías y proyectos de modo exclusivo obviamente tras seis meses de vacación que pagarían también generosamente. Me enteré por un mensaje de texto hace media hora que el mismo trato hicieron con mis socios y exigieron de los tres disponibilidad todo el tiempo por tres años para todo asesoramiento requerido para el éxito del mundo real. Soy Nathan 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 oblicuo porque dicen que camino siempre en diagonal. Llegué hace apenas dos horas al cuarto oeste en el hotel lujoso que reservé en la mañana suficientemente cerca y lejos del restaurante. El mundo me gira en la cabeza solo blanco en los ojos y la lengua intenta escapar con todas sus fuerzas y pegarse al paladar. liberé un monstruo y lo hicieron cautivo enseguida como si cautivo no fuera a perder toda su monstruosidad en favor del patetismo. ahora de pronto sé mucho en lo que acabo de contarte está hora en blanco, hora en negro parte fundamental de lo que sé para que puedas hacer lo tuyo. es vuestro Javerín que os haya sido disfrute. Shalom 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 Shalom